Nunca antes dije El calor de ese día Tal vez los efectos del alcohol Tal vez fueron los besos De aquel ficticio amor Nunca antes dije Te quiero Nunca antes dije Te amo Tú eres la mujer Que yo quisiera tener Que no tenga celos ni duda De otra mujer Nunca antes dije Te quiero Nunca antes dije Te amo De tu mano amiga Comentarios que me motivan Eres la mujer Que yo quiero Que yo quiero tener Nunca antes dije Te quiero Nunca antes dije Te amo Te amo Nunca antes dije Nunca antes dije Te quiero Te quiero Nunca antes dije Te amo Nunca antes dije Te quiero Te quiero Nunca antes dije Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Nunca antes dije Te quiero Te amo Te amo